Tiro el niño, roto roto, abatido, abatido Yo voy a batir otro Roto 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 roto, abatido, abatido Abatido, 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 abatido Yo tengo otro, yo tengo otro, yo tengo otro Yo tengo otro, yo tengo otro, yo tengo otro A ver, me meto el parkour, ajá El ataque, perdón El parkour Está listo Abatido uno Abatido dos Tiro el ataque 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 Me cayeron dos abajo, rotos Si, abajo dos ¿Soy yo? Ellos están en medio No, me subieron para andar No Soy tanto riche, soy tanto Soy tanto riche Yo tengo otro acá Ya se fue Yo también, solo tengo un sniper Yo también Hay uno arriba de mí, hasta arriba, hasta arriba ¿Arriba, hasta arriba? No lo veo No lo veo What the fuck? Al menos uno en el campamento ¿De abajo de mí? What the fuck? Me cayó otro equipo Hijo del diablo Y... Me llegó otro equipo ¿Es hijo del diablo? Sube por la tirolina Roto, roto Abatido, abatido Yo me subió otro Me subió otro Roto, roto, roto Abatido, abatido Que buena Yo tengo otro, yo tengo otro Yo tengo otro, yo tengo otro Yo tengo otro, yo tengo otro Yo también Otro subí Golag, Golag Abatido, abatido Acá, atrás, atrás ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver si lo viento bien No, lo vente mal, soy tonto ¿Tienes? Ya vienen Nadie se viene Acá hay uno Abatido Los amigos están aquí adentro Son dos, son los que están aquí adentro Voy a ver si vienen Voy a pechar Ah, no me peché Abatido uno Abatido uno Abatido uno Abatido uno Me remato No 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 Roto Mau, por favor, matalo Gracias No manches, se murieron los dos No, 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 no. No, por favor, Leito, por favor. Hasta abajo tienes dos. Está percibiendo. No, morí. Diez segundos, Leo. No, es que traía pistola. Ah, creo que sí, creo que ya me agarró. Creo que sí, creo que sí. Sí, porque yo estaba como, ¿qué te pasa? Abajo nosotros, Mau. Ahora, le Mau se ensayó. ¿Ven aquí no, Mau? Sí. Te echo dos, te echo dos. Estoy arriba, ¿no? Hola, conmigo Roto, roto, roto Escucho, ¿no, abajo? Roto ¿Cómo tiene? Roto otro, abotido uno Ahí uno contigo, Richie, ahí uno contigo No me digas eso para que leo, viene subiendo conmigo, creo ¿Te subo? Roto, roto, muerto Bueno, pero esa vez sí me sorprendiste Yo no recuerdo haber salido con nadie en la prepa A ver, refresqueme la memoria, Mau Digo que nada, es que recuerdo con dos Sí, sí, sí Voy a comprar robo B, tengo gente aquí enfrente Ay, güey, desde allá arriba me he cuidado, ¿eh? Y acá destrozco Objetivos de la recompensa destruidos ¿Vuelve acá arriba? ¿Arriba? ¿Ah, sí? Solo es uno, Mau Se han techo, se han techo Ah, sí, sí ¿Son dos, no? No, Mau ¿Dónde está? No Ah, batió, batió, batió Aquí, aquí en la esquina Ya lo bati, ya lo bati Otro del izquierdo No, lo dejó, no tiró Ah, ¿vamos por esos de abajo? Oh, fuck Casi, te mató uno arriba a ti, Mau No, no, perdóname, perdón Muerto uno Aquí uno, ¿eh? Rápido, rápido, rápido 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 Ya me estoy yendo, ya me estoy yendo Mateo uno, mateo uno Ahí uno aquí, Mau Ahí uno aquí, Mau Conmigo Ahí otro, ahí otro, ahí otro, ahí otro Aquí uno Hasta abajo creo que ahí uno, sí, ahí uno Tengo uno de estos que hacen... Zona Cayó conmigo, está acá enfrente Está enfrente de mí Ahí está ahí Allá Está, amigo, está volando En este momento cayó Ahí está enfrente, ya lo viste Se metió Se tiró humo Lo escucho, enfrente de mí 10 metros, enfrente de mí No, es que ya no veo nada aquí Esperame, voy a subir a la prisión Y ahorita les ayudo Ay, no puede ser, son tres casco Ay, no ¿Tienen balas de... De subfusil? Hay mucha gente aquí, eh No tienen balas de... Ten Subfusible Esta cosa nos puede servir para jugar en zona No Haber evinto el parkour, ajá El ataque, perdón El parkour Está listo Abatido uno Abatido dos Abatido dos Tiene light, bueno Hay gente en el fondo de la... Ay, aquí hay un nombre más que lo doy, hay un ruby Ya lo vi, ya los vi están enfrente de mí ¿Cómo me tienes esa cosa? Hay otro, arriba mi moho, arriba mi moho No, manquillo ¿Tienes dinero, Richie? ¿Tienes la tienda en control? No, tengo 1400 Pues yo les doy dinero Sí, tienes más que lo doy ahora, tienes esa cosa Ajá Mi cuerpo está en esta esquina Ya se levantaron, ya se levantaron ¿Pero creen que hayan dejado algo bueno? ¿Puede eso? La Dota ¿Te puedes echar un brinco de llegar hasta ahí, eh? Si llego, ¿no? Si, si llegas, si llegas ¿Un Ruibe? O bueno Tienes trecho, tienes altura Ahí tienes una Una fe de la tirolesa Creo que hay otra caja enfrente de ti, Richie Ahí Enfrente, tienes una El anti-gass y ya Vale, vale, vale Anti-gass ¡Noooo! ¡Si me arremato! ¡Sí! No es para presionar contra ellos ¡Para reír! ¡Para reír yo! ¡Oh! ¿Vas a ser tu me mataron de atrás, bien? Buena Y hay gente Tengo altura, tengo altura, tengo altura ¿Estamos volando o le caemos? No, ven, 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 ven conmigo si querés Voy cayendo, voy cayendo Mente fuerte los tiros, por favor, bonito Al fondo, al fondo, al fondo Muerte uno Está bajito de nosotros, ¿no? Aquí hay loot, aquí hay loot Se están peleando, se lo cae uno Lo toqué un poquito Lo remato, lo remato, lo remato Toma Qué buena, 19, 26 Pobrecito 7 kills pa' que leo, no manches Le dieron 728 puntos, no manches A mí 610, what the fuck